El mexicano José de Jesús Rodríguez hizo valer su favoritismo y cumplió con todos los pronósticos para coronarse como el campeón de El Salvador Open Championship de Golf que se desarrolló en el Encanto Country Club en La Libertad. El golfista azteca que lo conocen como el camarón sumó su décimo título en la gira de golf profesional mexicana, registrando un total de 199 golpes en la clasificación general. El segundo lugar fue para Armando Favela también de México con 208 golpes, mismos que sumó Mateo Fernández de Oliveira, procedente de Argentina. Por su parte Diego Olano fue el único salvadoreño en pasar el corte del torneo de los mejores 33. El jugador amateur de 19 años finalizó en la décimo sexta posición de El Salvador Open Championship tras registrar 220 golpes, completando los 18 hoyos con 70. Con este resultado, Olano se marchó satisfecho con su participación en el que fue su debut en un torneo profesional. De esta forma concluyó el Salvador Open Championship como el primer torneo oficial de la gira de golf profesional mexicana que se desarrolló en nuestro país y fuera de territorio azteca. Para nosotros es sumamente satisfactorio ver a todos los nuevos embajadores que vamos a atender de El Salvador, que son todos los golpes que han participado en este campeonato, decirte que es primera vez que la liga mexicana de golf sale de su territorio y viene a un país de Centroamérica, así que sintámonos orgullosos de lo que estamos haciendo. Definitivamente somos tierra de anfitriones. Yo he estado caminando todos los hoyos y obviamente compartiendo con todos los jugadores y con los organizadores y nos dicen que de verdad ya pusimos la vara alta para hacerlo en otro país, así que muy contento y obviamente para el deporte también es un empuje. Recordemos que deporte y turismo siempre han venido de la mano. Hemos mostrado que somos buenos anfitriones el año pasado con los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, así que esperamos poder seguir haciendo este tipo de torneos, este tipo de campeonatos internacionales que nos posicionan como un buen destino para no solo visitar sino que invertir y vivir. Y tras la finalización del torneo, el equipo de trabajo de la gira de golf profesional mexicana se marchó satisfecha por el desarrollo del campeonato, confirmando que el próximo año se celebrará una segunda edición en nuestro país. Con imágenes y edición de Rodrigo Cepeda informó para más deportes, Soul Quintanía.